Y vamos a hacer menciones, pero vamos a hacer qué tenemos. Sí, vamos arriba con eso. Voy con qué tenemos. Y quiero iniciar esto porque realmente yo creo que aquí lo que está viendo es un desafío a la autoridad. Es un desafío a la autoridad porque aquí los delincuentes como que se están haciendo lo loco. Ellos no temperan a ningún llamado, la autoridad le dice lo que tienen que hacer en función de que no vayan en contra de la sociedad. Y los delincuentes parece ser que a ellos les importa una cosa como la otra. Están entregados a lo malo. Ellos están entregados a lo malo y a ellos no les importa lo que ven. Entonces ahí es que yo digo los derechos humanos. Inmediatamente un delincuente está siendo buscado a 29 por la policía. Entonces salen los derechos humanos a entregarlos y a garantizar que esa gente se le mantenga su integridad física. Lo que acaba de suceder con un miembro delincuente fue a comprar un PSP, un muchacho jovencito en la ciénaga. No solo lo atraca, sino que dispone de la vida de él de la manera más atroz y vulgar. Por suerte, gracias a Dios, a uno de ellos le dieron de baja, le dieron piso y hay gente que se opone a eso. Y encima de eso al otro lo estaban buscando y fue un tigre porque buscó de una vez a sus aliados a los derechos humanos para que lo fueran a entregar y le garantizaran su derecho a él cuando ellos no le garantizaron el derecho al otro. Pero hay algo todavía más desastroso y atroz que yo les voy a presentar ahora. En la zona universitaria, un tigre atracando sin camisa con un machete. A atracar a una pobre mujer que se dedica a labores domésticas. Miren eso, miren, con un machete le entra planazo. Ay, padre, Dios mío. Va a atracarla, mira eso, mira, dándole planazo y la tumba. Para quitarle un bultico, señores, que lo que lleva eran 250 pesos. Y va para un tratamiento de... Jesús Santísimo, Virgen de la Altagracia, una mujer que va a tratarse. Miren eso, carajo. Ahí es que yo digo que como diablo, como es posible ese elemento todavía está vivo. Bueno. ¿Qué hace ese elemento sobre la faz de la tierra? Utilizando el aire que puede utilizar otro ser humano valioso. Yo espero y apiro que a ese, que no le dé chance a buscar a los derechos humanos para entregarse. No, 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 no. Pasarle por arriba. No, 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 no. Que no le dé chance ni siquiera a pedir excusa ni perdón. Que inmediatamente se disponga y que cuando lo encuentren, que sea en la misma proporción que él cometió el hecho, en esa misma proporción que lo encuentren a él y lo sometan. Y que en su defecto, si lo suspenden en el ejercicio de sus funciones, que no se vaya limpio. Porque realmente es una vaina que indigna. Esa pobre señora que va a buscar solución a un problema de salud catastrófico como lo que representa el cáncer. Imagínese usted que venga un maldito a quitarle lo poco que tiene y que ella vaya a buscar solución y lo que haga ese desgraciado es agravarle más su situación. Eso llora, no ante la presencia de Dios. Eso es lo que hace que tú te envalentones y salgas a buscar el mismo pecucio para mocharle los cachos y la cabeza. Porque ese señor no puede estar en su sano cabal. Ese elemento que hizo eso, que cometió ese atropello en contra de una pobre mujer indefensa, lamentablemente no merece llegar a la cárcel. Y que me cuse los malditos derechos humanos. Y me cusa si me estoy expresando mal porque quizá la indignación me llena de impotencia. Pero póngase usted en los zapatos de esa pobre mujer o sea usted el familiar o que sea su mamá, Dios lo libre o una hermana, carajo. A ver si es verdad cómo usted va a reaccionar, coño. Yo siendo familia de esa doña, yo no, yo ni quería ella. Esperamos y aspiramos que nunca nadie se ve en una situación de esa naturaleza. Eso es así. Porque, pero no, espérate, espérate. Oye, es que hay que llevarle a la gente conciencia. Nosotros tenemos que confiar en nuestras autoridades y nuestras policías realmente. Yo soy un hombre pro policía y espero y aspiro que la policía haga lo que corresponde. Que enseñen a ese tipo en las próximas horas. Aunque sea atendido en el suelo con 10 o 11 balazos. Ese maldito. Vamos a continuar. Hay que. Hay que qué. Que qué. Que hay que. Que si lo agarran vivo. Que si lo agarran vivo. ¿Qué hacemos con él? Llévalo a la justicia. ¿A cuál justicia? A la justicia que le corresponde. Está bien. Vamos a dejarlo vivo, pero vamos a echarle un brazo primero. Está bien. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Está bien. Miren, señores. Yo quiero. Entre tantas noticias malas, siempre hay una que hay que resaltar. Y vamos a resaltar la figura de Eslin Rivera, que es una gimnasta de nacionalidad dominicana que vive en Estados Unidos. Esta joven ha impactado de manera positiva en todo lo que tiene que ver con la gimnasia mundial. Tiene apenas 16 años. Ella es de origen dominicano y vive en New Jersey. Específicamente, esta jovencita ha logrado impactar de manera muy positiva en todo lo que tiene que ver con este difícil arte de poder hacer muchas gimnasias. Pero básicamente, en el caballo, que ustedes saben que... Vamos a ver las imágenes del caballo, por favor, Alan, si es posible. Esta no, esta es la otra. ¿Es el caballo? El caballo. Ahí está. ¿El potro? No, esa es la... Ajá. Pero hay una que es esta, que es el caballo. Este es el caballo. Que ahí es donde ella básicamente ha logrado números extraordinarios. Ella tiene 16 años y es considerada la más joven de todo el equipo de Estados Unidos, que no se representa de manera muy, 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 muy... Ella entrenó fuera de la Academia Olímpica Mundial de Gimnasia de Plano, en Texas. Viajó desde ese lugar y su dedicación y resistencia desde temprana edad mostraron un talento natural para la gimnasia, inspirando a su familia a mudarse a la ciudad de New Jersey, donde vive actualmente, desde Texas, y ha cumplido el sueño. Proviene de la República Dominicana y ha sido su mayor animadora, guiándola con una mentalidad de mamba. Es decir, su madre y todo su equipo ha estado trabajando con ella, sobre todo... Una pregunta. Sí, joven. Ella es del equipo de gimnasia, ¿de dónde? De los Estados Unidos en este momento. Ok. Ella desplazó. Ella desplazó. ¿De origen dominicano? Ella es de origen dominicano. Ella desplazó a la número uno de su delegación y creo, si no me equivoco, que me corrían, creo que ella alcanzó el pase para los Juegos de París, creo. Los Olímpicos. Los Olímpicos de París, creo. Muy bien. Pero es de origen dominicano, ¿no? Ella es de origen dominicano. Pero no representa a los dominicanos. No, no. Muy bien. Muy bien por ella. Ella nació en Estados Unidos, de hecho, y es una muy, muy, muy brillante. Muy dura, muy buena. Muy brillante atleta. Ojalá y que todos nosotros le demos nuestro apoyo, aunque no sea de manera formal una dominicana representando a la República Dominicana, pero sí lo es de corazón y además con sanguíneo. De origen dominicano. Y todos nosotros estamos muy esperanzados en que ella reciba una medalla en los Olímpicos de París. Ojalá y que así sea. Esta es una de las noticias que uno siempre quiere traer, que a veces se hace tan difícil por tantas noticias crueles y trágicas que hay circulando en el ambiente. Eso por ese lado, Julio. En otro orden, entonces, vamos a tocar el tema. Yo quiero tocar el tema de Antonio Marte. Sí, Antonio. Antonio. Se le fue la boca. No, yo no creo. Bueno. No tuvo bien. Yo no voy a opinar sobre ese aspecto. Yo quiero que ustedes escuchen lo que él dice. Vamos a ver. Mírenlo. No, 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 no. Ahí yo quisiera decirle a mis amigos que hoy critican, que lo sacan, que tengan cuidado con las cosas y hablar primero. Las cosas no deben ser así. Aquí. Yo no voy a opinar mucho de eso. Esto viene a cuento por una investigación periodística que se ha hecho con relación al uso del barrilito y la fiscalización de esos fondos. Ya lo que Antonio dice, habría que ver y tomarlo con pinza. Pero al margen de eso, yo, como ciudadano, creo que el uso de los fondos públicos debe ser fiscalizado. Pero también digo que esos fondos públicos que se erogan para los senadores, en este caso para el barrilito, son necesarios. Son necesarios. Bueno, yo no vengo a venderme aquí como un populista y digo son necesarios. Bueno, yo no. Porque, por ejemplo, en comunidades tan atrasadas como Jimaní, como Elías Piña, como la provincia Bauruco, donde allí una persona se muere y hay que salir a buscar, a pedir para enterrarlo. Ahí entra el uso del barrilito. Cuando nosotros le exigimos y le pedimos a la juventud que no salga a robar, en esa comunidad de Pauperada hay tres fuentes de empleo. En Elías Piña, o metese al mercado binacional. O metese a la guardia. O metese al ladrón. Imagínese usted. ¿Por qué? Porque las oportunidades para llegar hasta allí, de desarrollo de una persona, son sumamente difíciles. Y es ahí donde interviene la mano del liderazgo local, tanto del municipal como del senatorial y de los diputados de la zona. Por eso se enquistan ahí durante años, porque la gente lo ve como salvadores de su comunidad, cuando lo que están haciendo es repartiendo el dinero del Estado. Y a veces se quedan con ellos. Si fuera ilegal, el primero que lo deroga es el Ejecutivo. Y no voy a entrar en detalles, porque creo que sí debe ser fiscalizado, sí debe rendirse cuenta en función de ese tipo de recursos que se utilizan, pero son necesarios para resolver. Porque nosotros aquí, desde el aire acondicionado, estamos muy tranquilos, haciendo la crítica correspondiente a esos representantes legislativos que están resolviendo en esos pueblos. Desde el aire acondicionado y de los medios de comunicación estamos aquí acabando con ellos. Y diciendo lo que debe ser correcto y fiscalizando. Pero, cuando una persona tiene una necesidad que viene a un medio de comunicación, muchas veces le cerramos las puertas, porque no nos importa ni nos interesa. Muchas veces no le damos respuesta. Muchas veces no utilizamos el medio para buscar esa solución. Entonces, ¿qué hacen ellos? Tocan la puerta del senador, del diputado, del alcalde, y hay que resolverle. Estoy de acuerdo totalmente con la investigación. Entiendo que deben ser fiscalizados, pero también le doy un voto de confianza a quienes hacen uso correcto de estos recursos. Porque hay mucha gente que sí, que hace un uso adecuado de los recursos del barrilito. Lo hace. Y mi ejemplo es tan de más. No lo voy a particularizar para que después no se diga que fulano está apoyando a tal o cual. No, en su mayoría, en su mayoría, comenzando por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, hacen uso correcto y adecuado de esos fondos. Ahora, hay que buscar una mayor fiscalización de los mismos. Vamos a continuar. Bien, miren, en otro orden quiero decir que hay mucha gente que está loco porque pasan cosas y a veces hasta hacen noticias con el fin de ser notorios. Habían comentado que el aire acondicionado que había sido el compresor del aire acondicionado había sido colocado en la 27 con Gómez para que la gente esperara su transporte ahí de una manera más fresca. Ya le habían robado. Eso es mentira. Una información que circuló en el día de ayer se hizo viral porque la gente hoy día incluso le hace miniatura inmediatamente a una noticia que se inventan con el propósito de dañar, de lacerar, lacerar todo lo que se está haciendo en beneficio de la colectividad. Muy mal hecho del que hace una noticia de mentira tratando de dañar una cosa tan bonita que es también de uso público y que la gente está buscándole la forma de utilizarlo. Ojalá y que eso se mantenga así, que haya muchos aires más acondicionados en las paradas de la guagua para que la gente no tenga, y del metro también, para que la gente no tenga que esperar bajo el tetero del sol que es tan fuerte en estos momentos, en esta época en la República Dominicana. Qué buena iniciativa. Ojalá y se sigan haciendo. Eso por ese lado. Por otro lado... Yo les recomiendo a la gente que llame al teléfono que está en esa cabina. En la cabina. Que llamen. Llamen ahí. Llamen. Es muy importante. Pero hay una cosa. Ojalá, ustedes saben que hemos estado conversando sobre la situación que van a enfrentar las chicas que fueron detenidas, bueno, detenidas no, que fueron supuestamente salvadas de la prostitución en República Dominicana, que son de origen... ¿De salvada de quién? Salvadas por las autoridades de la prostitución, del prosenetismo y todo lo que estaba sucediendo. Muy bien. Supuestamente con ellas en Santiago. Y ustedes saben que hicieron una protesta y a raíz de eso, ayer habíamos dado la información de que se le iban a extraditar, que iban a ser llevadas a su país con el propósito de que ellas siguieran con su vida. Julio decía, y yo lo recuerdo perfectamente, que no había forma y por qué había que expulsarla del país y ya no estaban haciéndole daño a nadie, que eso es un trabajo normal. Lo que yo decía es que como no tienen un domicilio permanente y no tienen un estatus legal de manera correcta en el país, por lo pronto, ¿verdad? Ya deben haber cumplido con su propósito de venir al país de vacaciones, entre comillas, y que luego se quedaron aquí de manera irregular y que iban a ser deportadas. Esto es lo que dice el abogado de estas jóvenes. Vamos allá. Las tienen apresadas y contra de su voluntad están protestando para que la alberga. Y lo que afirman en esta solicitud de medidas no constituye trata de personas. La trata de personas equivale a la esclavitud, a la contra de la voluntad, al inciente. Y estas jóvenes vienen al país a ejercer la prostitución porque así hay que decirlo. Y la prostitución no está sancionada en nuestro país ni en nuestra norma. Ahí está. Lo dijo. Yo lo expliqué aquí como cierto. Eso es lo que dice el abogado. Y lo que dice Julio. Yo lo expliqué aquí. Oye, yo le expliqué también a usted cuáles son las razones por las que se van a aclarar. Las razones por las que la van a extraditar. Bueno, porque ellas no tienen un estatus legal todavía en el país. Ellos no tienen estatus legal. Vinieron con una visa de paseo y están trabajando aquí. No, 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 no. ¿Quiere que te den otras razones? Te voy a dar otras razones. ¿Cuáles? Ellas no necesitan visa para estar aquí. Sí. No. Pero vaya, vaya. Necesitan un permiso para entrar, Julio. Escúchame, mi amor. No me digas que no. Estoy diciendo que no. Ah, pero venga acá. Estoy diciendo que no, porque yo conozco el caso. Pero no es que permanecer aquí trabajando si no tienen un trabajo. Que no, que ellas no están trabajando de manera formal. Pero que eso es un trabajo. ¿Quién dijo? Según dices tú. No, según digo yo, no. ¿Y qué es? Eso, eso es una práctica, que son cosas distintas. Oye, el otro. Pero es que, escucha bien. Si recibe dinero, es un trabajo. Está bien, está bien. Ok. Todo lo que tú quieras, oye. Bueno. Chamo, prepárate que nos vayamos. Oye, te voy a edificar bien. La Constitución aquí no establece que la prostitución sea un delito. La prostitución es una decisión de tú generar recursos con el uso de tu cuerpo. No importa el género biológico. Oigan bien, ¿eh? Oigan esto. Oye bien. Entonces, la Fiscalía dice que recató. Ellas dicen que no, que lo que hicieron fue quitarle su fuente de empleo. Porque ahí nada más no hay colombianas y venezolanas, también hay dominicanas, ¿sabían? Sí, claro. Sí, hay dominicanas que están metidas en esa vuelta. Que lo que quieren es que las dejen salir a buscárselas porque ellas están ahora, no están generando recursos, tienen su negocio parado. ¿Entiendes? Lo tienen parado. Lo tienen parado el negocio, está detenido, no se está generando recursos. No, no. Y por eso, ¿tú sabes por qué tengo tanto conocimiento de causa? Porque es un cliente que te está hablando. Ay, Dios mío, vamos, vamos. ¿Cuándo les hace loco? No, no.